Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. ¡Suscríbete al canal!